Por descuido o no, lo cierto es que en la comuna de San Felipe se ha incrementado el número de delitos específicamente del robo de accesorios de vehículos, esto considerando además que muchos de los casos no son denunciados a las policías. En este sentido es que la segunda comisaría de carabineros inició este lunes una campaña informativa dirigida básicamente a los conductores para que adopten las medidas de autocuidado necesarias que permitan evitar este tipo de situaciones y malos ratos. Según informó el comisario de carabineros de San Felipe, Mayor Marcelo Arancibia, con el objetivo de que los delincuentes no tengan la opción de cometer estos ilícitos, la idea es no dejar especies a la vista y principalmente evitar dejar la radio de los vehículos puesta, ya que en su mayoría son con paneles desmontables. Quiero llamar también a la población que tiene este tipo de accesorios que por favor tenga la amabilidad de retirarlo y no dejarlo en el interior del vehículo porque es muy atractivo para los delincuentes sacar este accesorio y es muy rápido para también venderlo. Por eso llamado a la autoprotección y sobre todo a sacar este accesorio de su vehículo y llevárselo en el bolso, llevárselo en el bolsillo porque para eso están las radias desmontables. Se trata de un delito común que ocurre principalmente en el sector céntrico de la comuna de San Felipe y se espera además que disminuya con la llegada de nuevos efectivos policiales que en esta primera etapa de inducción se encuentran recorriendo las principales calles del damero central. El oficial policial reconoció que si bien los reiterados llamados hacia la comunidad para evitar este tipo de delitos han dado algunos resultados, igualmente existen personas que no toman las medidas de autoprotección. Sí se ha incrementado este tipo de ilícitos, va enfocado a que el delincuente está buscando la radio que está puesta en el panel y no es sacada por su propietario, por eso es un descuido, por eso son medidas de autoprotección que nos van a ayudar a bajar los índices de inseguridad y sobre todo para evitar que la gente sea producto de este ilícito. Para los antisociales, el robar las radios de los vehículos es una oportunidad sumamente atractiva, puesto que su comercialización y reducción es muy fácil. Además que en muchos de los casos, las víctimas lo denuncian al pensar que nunca recuperarán la especie. En este sentido, el oficial policial también hizo un llamado a denunciar en el caso de ser la persona afectada o testigo de este tipo de delitos, puesto que solo de esta forma se podrán adoptar los procedimientos tendientes a ubicar a los delincuentes y la especie sustraída. Gracias. Gracias. Gracias.